El gobierno bolivariano avanza en la consolidación de la soberanía alimentaria, con el lanzamiento de la segunda fase de la misión Mercal, en el editorial. Participación exitosa del presidente Chávez en la vigésima octava cumbre de Mercosur, en la revolución en el mundo. Esto y mucho más en su A lo Presidente. Pronto, 15 millones de venezolanos, se la van a comer. Mercal da un salto adelante hasta fin de año, al aumentar su venta de 4.000 a 6.000 toneladas diarias. Con este salto Mercal beneficiará a 15 millones de compatriotas. Con Mercal damos un paso adelante, productos de calidad y precios solidarios. Mercal, no, 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 buenísimo, excelente. Si esto es socialismo, entonces socialismo es buenísimo. Desde que Mercal sienta lo cerca de mi casa, ya no nos falta ni para el desayuno, ni para el almuerzo, ni para mi bebé. Con Mercal, el gobierno bolivariano se la comió. Venezuela, ahora, es de todos. Buenos días a toda Venezuela, cuando son las 11 de la mañana, con 5 minutos. ¿Saben dónde estamos? Adivínenlo pues. Nada más ni nada menos que en Santa Ana de Coro. Esta bella ciudad, capital del estado Falcón. Aquí estamos en el barrio San Nicolás. Quiero saber si ustedes me están oyendo allá. Hay mucha gente allá en la esquina. Los vecinos, las vecinas. ¿Cómo están? Esta mujer está preñada. ¿Cuándo irá a parir? Allá hay mucha gente en la otra esquina. Este barrio es uno de los barrios más antiguos de Coro. Amaneció el día muy bonito aquí en Coro. Y Coro está muy hermosa. Hemos cruzado ahora mismo la zona colonial, el casco histórico de la ciudad. Hemos cruzado, hemos pasado frente al estadio donde cantó Alip Primera, muchas veces, al pueblo venezolano. Aquí está el gobernador Jesús Montilla, quien nació por allá en Barinita, pero se vino para acá, para Falcón. Y ya es un coreano, es un falconiano más. Por aquí está Rosángela Suárez, ella es la presidenta de Proal, Fundación para la Alimentación. El general José Rafael Oropesa, ministro de Alimentación y toda esta gente. Aquí estamos muy felices este día de hoy, domingo 26 de junio, el programa a los presidentes número 226. 15 millones de venezolanos se la van a comer, claro que se la van a comer. La alimentación fundamental para la vida, las energías, las proteínas. Ayer estábamos hablando de la petroquímica y lanzamos desde aquí mismo, desde el tablazo que marca el paso, allá en la costa oriental del lago, en los puertos de Altagracia, el plan estratégico petroquímico. Y estábamos ayer conversando con el ministro de Energía y Petróleo, los proyectos del desarrollo de la industria petrolera para los próximos años y los proyectos del desarrollo para la industria gasífera, que son fuentes de energía. Pero, ¿cuál es la principal energía que un pueblo necesita? No es el petróleo, no es el gas, aunque estos son recursos fundamentales. Se trata, mire, de la papa, la alimentación, esa es la energía fundamental. Y por cierto que está brillando un sol esplendoroso, como anoche veíamos la luna. La luna la veíamos anoche muy hermosa sobre estas inmensas tierras, las tierras de Josefa Camejo. Ahorita cruzamos por la avenida Josefa Camejo, ahorita cruzamos por la avenida Alí Primera, la tierra de Alí Primera, ¡que viva Alí Primera! El cantor del pueblo venezolano, Josefa Camejo, José Leonardo Chirino, guerrero, guerrillero y libertario. Esta es la tierra falconeana. Un saludo desde mi corazón al pueblo de Falcón, desde aquí, desde Coro, Paraguaná, hasta la Sierra de San Luis. Y todas esas tierras heroicas y gloriosas donde un pueblo ha batallado desde hace 500 años y mucho más. Bueno, decía que está brillando un sol esplendoroso y esto tiene que ver con la energía. Es la energía fundamental del universo. Esa energía, ustedes saben muy bien porque lo han estudiado y hay que estudiar cada día más a través de la fotosíntesis, ¿te acuerdas? La fotosíntesis se va concentrando en las plantas, en los frutos y de allí es que surgen, bueno, la agricultura alimentaria, los alimentos. Es vital para la vida, por eso es que el programa de hoy está dedicado a la energía vital, esencial, primigenia. Es la energía que nos da la naturaleza, la madre naturaleza, la alimentación. 15 millones de venezolanos se la van a comer. Esta consigna significa que hoy estamos lanzando a una segunda etapa la misión Mercal. Y eso merece el aplauso del pueblo venezolano todo, porque la misión Mercal llegó para quedarse y llegó para consolidarse, para establecerse y para convertirse en la red de producción, almacenamiento, distribución y consumo de alimentos más grande que Venezuela haya tenido jamás. Y esta red lo que hace es consolidarse, ampliarse y perfeccionarse, cada día alentada por el protagonismo del pueblo venezolano, porque es una red que le pertenece al pueblo. Sin la participación popular no tendría sentido Mercal. Nosotros sabemos, bueno, las dificultades heredadas del modelo capitalista que todavía permanece en Venezuela, porque estamos en plena transición. Sabemos de la profunda pobreza.